Y lo que continúa en la programación es la charla que tendrás vos, Santiago, con nuestro secretario general de la agrupación nacional Populismo K, Hipólito Yrigoyen, que acaba de hacer ingreso. Pero, ¿está bien que se diga que está de pantalón corto? Viene de tirar la naranja al aro. Así que acaba de llegar. Nosotros, como hacía Perón y después el gobierno en el 73 con los Juegos Evita, somos promotores del deporte y nos enorgullece que Hipólito, a pesar de que ya casi es un adulto y ya está joven, avanzada delante. Con su llave, continúa dándole batalla al deporte. Bueno, compañeros, compañeras, muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Y bueno, una vez más, agradecido por el espacio y también agradecerles a ustedes por seguir adelante con el programa. Sabemos que es un esfuerzo, la preparación, los entrevistados, las notas, la compaginación. Y bueno, para nosotros sigue siendo un espacio de lucha también, tanto la radio como nuestro portal de noticias, que tenemos un portal de noticias propio que es InfoK, como nuestras redes, como la militancia que seguimos haciendo día a día, ¿no? Sí, nosotros valoramos las prácticas antiguas, codo a codo, frente a frente en el territorio, en los distintos territorios como sería el trabajo, el barrio, la calle, pero también valoramos las nuevas tecnologías y, sobre todo, si queremos aumentar el caudal de jóvenes, necesariamente tenemos que darle bolilla a las redes sociales. Aparte, no hay que ir contra el progreso. Hay que tratar de que el progreso sea en beneficio de la humanidad y simplemente eso. Pero no hay que negarse al progreso. No, por favor. El embajador de Cuba, la vez pasada fue el embajador de Nicaragua, porque queremos aunar este territorio con universidad, es decir, academia, y con lo diplomático, sobre todo, obviamente, con los países que están en lucha por su liberación. Y, por lo tanto, bueno, esta actividad para nosotros es muy importante y por eso la vamos a reiterar en distintas facultades de la Universidad de La Plata y en algunas otras universidades del conurbano. Sí, Santiago, lo importante que nosotros queremos dejar plasmado es que esto que nosotros venimos haciendo no es algo descontinuado ni desconexo, sino que nosotros les queremos tratar de dar una continuidad a esta impronta que nuestra agrupación tiene desde un inicio, esta impronta, por supuesto que nacional y popular, pero fundamentalmente también latinoamericanista, ¿no? Nosotros siempre nos hemos sentido muy representados por aquellos países que están en lucha, en disputa, en pugna, con, fundamentalmente, con el imperialismo, ¿no? Más que latinoamericanista, digamos, con lo que antes se llamaba Tercer Mundo, por eso estamos cerca de Palestina y otros pueblos que luchan en el mundo. Sí, sí, por supuesto. Los países que están en discusión con los países, digamos, que han intentado hegemonizar, fundamentalmente, los Estados Unidos, ¿no? Bueno, países que llevan adelante métodos imperialistas, obviamente que el sionismo está dentro de ahí, vos fijate el otro día la votación que se hizo en contra justamente de Cuba, digo en contra porque es más fácil nombrar a los dos países que estuvieron en contra, que fueron solamente Estados Unidos e Israel, que a los 184 países que estuvieron a favor, ¿no? Bueno, justamente hoy discutíamos en el ámbito de la universidad, en la facultad, la dificultad que tiene el mundo hoy día de plasmar los derechos internacionales en el buen sentido de la palabra, ¿no? Fíjate que de una comunidad de casi 200 países, 184 se vota a favor de dejar de hacer el bloqueo a Cuba, de la exclusión de Cuba y demás, y por el tan solo voto en contra de Estados Unidos e Israel, que en realidad es Estados Unidos, ¿no? Y dos abstenciones, que fue Brasil de manos de Bolsonaro y Ucrania, o sea, hubo 188 votaciones, de las cuales 184 fueron a favor para quitarle el bloqueo a Cuba, y no obstante eso, el bloqueo sigue intacto, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vimos... Por el parámetro de cinco países, en este caso de Estados Unidos. Este, vos que sos vaquebolista, no sé si escuchaste, no me acuerdo el nombre, pero un jugador de la NBA, lo quieren expulsar por supuesto antisionismo, que es muy raro, o antijudaísmo, porque es muy raro porque ellos le llaman antisionista, antijudaísta, a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, no sé si te enteraste de eso. Es un jugador de los más reconocidos, juega de posición base. En realidad no lo van a expulsar de la NBA, o al menos no, no creo que llegue adelante ese cometido. Lo que sí pasó es que las principales marcas que esponsoreaban y que le pagaban publicidad a este jugador, que es una estrella del básquet de los Estados Unidos, le quitaron el apoyo. Sí, es que, bueno, es un deporte súper profesionalizado, es muchísimo eso. Sí, no, por supuesto, es el base de los Nets, no recuerdo el apellido exacto, pero es un base de los mejores jugadores de la NBA. Y en definitiva, él también se terminó explicando que en realidad había sido una frase desafortunada, que él había esbozado en un momento contra el sionismo y en función de esto, bueno, de toda la catarata de demandas que sufrió y quita de apoyo de los sponsors, etcétera, etcétera. Ahora, no he encontrado, no he visto cosas de la misma magnitud cuando algunos de los conocidos o diplomáticos o gobernantes no se expresan a favor de Palestina y del desastre que se está haciendo con la gente, ¿no? Bueno, entonces me parece que hay una vara muy desigual, muy... Al menos declarativamente se tendría que tratar de decir algo en el ámbito basquetbolístico, planteante y nacional. Sí, es verdad. Aunque sea declarativo. Lo que pasa que con este tema lo que sucedió es que el basquetbolista no se mantuvo en sus dichos. En definitiva, él planteó como que había sido, en el caso de él, peor aún, porque él dice que fue un malentendido, que fueron tomadas sus palabras en forma... Pero más allá de que si él lo mantenga, es claramente una cuestión discriminatoria, súper agresiva y... Y está más allá de lo que él lo mantenga o no lo mantenga, porque estuvieron pésimos lo mismo. No, 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 un desastre, un desastre. Para terminar de redondear, Santiago, con respecto a lo que decíamos de nuestra actividad, nosotros pretendemos tratar de plasmar, tratar de hacer una conexión entre lo que fue la historia revolucionaria de estos países que nosotros estamos poniendo en visibilidad, fundamentalmente para los jóvenes, lo que es la revolución en Cuba, lo que es la revolución en Nicaragua, lo que es la revolución en Venezuela, que va a ser seguramente el país que tengamos después de Cuba. Fundamentalmente dejar plasmado en una pared, en una obra de arte, con un artista que es muy bueno, que es muralista, vamos a tener una parte de poesía, vamos a tener una parte cantada. En realidad es una actividad político-cultural que abarca distintas facetas, y la verdad que estamos muy contentos con esta iniciativa, y la idea es seguir con distintas embajadas y con distintas facultades, como vos bien decías, Santiago. Bien, porque es bueno difundir la lucha revolucionaria y también difundir la cultura de los pueblos, y a través del arte se difunden centralmente las culturas de los pueblos. Por eso nosotros hacemos esto, que no es el primer hecho que hacemos, porque hemos hecho cine-debate, hemos participado, nos han invitado a muchas jornadas de distintas embajadas. Para nosotros la relación internacional no es porque nos creamos superior a otro, pero sí porque reconocemos su importancia y que corresponde que participemos, que lo hagamos, que difundamos. Bueno, ya alguien ha besado en la materia, decía que la verdadera política era la política internacional, ¿no? Y me refiero al general Juan Domingo Perón. Ahora digo, ¿cómo lo hablábamos el otro día con Hipólito, no? Qué cosa curiosa, que la mayoría de los países están absolutamente empantanados, podríamos decir. Sin embargo, los únicos que batallan esta cuestión y que siguen son justamente los procesos revolucionarios, no los países que se manejan como nosotros, como Chile. No, solamente los procesos revolucionarios, estamos hablando de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El resto, todo para atrás. Sí, Bolivia yo agregaría a ese grupo, habiendo cambiado la constitución, habiendo hecho una constitución completamente distinta para lo que son las constituciones contemporáneas, haciendo un Estado plurinacional, es el primer Estado plurinacional del mundo, con una concepción mucho más amplia, y también con un posicionamiento muy fuerte con respecto a sus recursos naturales, ¿no? Ya sea el gas, en principio, el agua para el campesinado y para el resto de la gente que no tenían acceso. Esa fue la primer pelea que hizo, de alguna manera, el movimiento que llevó adelante Hugo Morales, el recuperar el agua, luego fue el gas y en este caso es el litio. Por eso también Bolivia la tiene tan pero tan difícil con respecto a estos intentos de intervenciones militares y esta amenaza continua que ha estado sufriendo. Esperemos nosotros tener un cambio de paradigma o volver a recuperar aquellos años donde supimos tener varios países al mismo tiempo o al unísono, con una idea mucho más popular, mucho más nacional, con la llegada de Lula a Brasil, con la llegada de un gobierno nuevo en Colombia, de un gobierno nuevo en Perú, un gobierno nuevo en Chile. Tenemos la posibilidad de volver a soñar, por ahí no con aquella misma impronta de aquellos años del 2003 donde aparecía Néstor y algunos otros gobernadores de esos países que yo mencionaba, pero bueno, más allá de los tiempos de hoy, donde el mundo está todo el tiempo en crisis, donde estamos viviendo actualmente una guerra, que el mundo no le escapa porque el problema de la energía es un problema que sin ningún lugar a dudas lo tiene el mundo entero, el problema de los alimentos, no por una escasez de lo que se produce, sino por una absoluta injusta distribución. El otro día se sacaban las cuentas de la cantidad de alimentos que se producen en el mundo y se producen más cantidad de alimentos que la cantidad de habitantes que somos, por ende deberían sobrar ampliamente y eso no sucede, porque hay hambruna en el mundo, hay hambre en muchas partes del mundo, entonces no sólo no se distribuye en forma correcta las ganancias, el dinero, para que todos tengamos una economía más o menos estable, sino que tampoco se hace una distribución correcta de los alimentos, tenemos hombres, niños desnutridos y chanchos chinos robustos. Sí, la verdad que... No, el otro día, lo que estábamos hablando, es importante señalar que, por otra parte, al menos visiblemente nosotros fuimos los primeros en plantearlo públicamente, Cristina es presidente de 2023. Entonces, nosotros planteamos Cristina en 2023, P.K. antes que nadie hablara de la candidatura de Cristina. Bueno, nosotros seguimos sosteniendo que Cristina es nuestra líder natural y también seguimos sosteniendo que tiene que haber un programa y que tiene que haber mecanismo de discusión y participación popular en el gobierno, no para cuestionarlo, limitarlo, sino para fortalecerlo. Nosotros, como bien planteaba Santiago, fuimos los primeros y no es cuestión de colgarnos nada de gusto, sino que, bueno, están los medios hegemónicos que nos han mencionado en su momento preguntándonos y diciendo si nuestra consigna nacía desde el núcleo mismo de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, nosotros en su momento nos encargamos de decir que era más una postura con respecto al posicionamiento que queríamos que el gobierno actual tuviera, ese posicionamiento de tratar de recuperar esos 12 años gloriosos que tuvimos de kirchnerismo del 2003 al 2015, y que tenía mucho más que ver con eso, pero fundamentalmente también con marcar una línea de decir dónde estaba nuestra líder política, dónde estaba nuestra conducción, que siempre ha sido Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, no ofendemos a nadie y no estaríamos mintiendo en absoluto diciendo que hoy Alberto Fernández gobierna en la República Argentina por un pedido expreso de Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido de que fue ella quien lo puso en ese lugar y de alguna manera nos dijo a la militancia o al kirchnerismo que es el núcleo duro que votó Alberto Fernández que él iba a ser nuestro presidente y de esa manera llegó. Por ende, nosotros hoy, con tres años de gobierno y a un año de las próximas elecciones, seguimos manteniendo la misma idea, las mismas convicciones que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo nuestra conductora, sigue siendo la conductora del movimiento o el espacio nacional y popular más amplio, más grande en la Argentina. Creemos que siempre es posible mejorar y por eso también nosotros mantenemos nuestras consignas, mantenemos nuestras propias luchas, como son las cuestiones de soberanía, como son las cuestiones de recuperar nuestra red troncal navegable, recuperar la ley de medios, hacer un cambio sustancial en la justicia y tantas otras, ni hablar de un cambio de constitución que se lo planteó en su momento Brasil, se lo planteó Bolivia, se lo planteó Chile, se lo planteó Venezuela, ¿por qué no Argentina también plantearse una constitución mucho más moderna, mucho más allornada a los tiempos de hoy, donde involucre a las mujeres, donde involucre al trabajo en otro lugar y no solamente teniendo un solo artículo como es el 14 bis, como máxima enarbolación de lo que son los derechos del trabajador, una mención explícita y expresa de nuestras Islas Malvinas, bueno, tantas otras cosas, y los derechos antárticos, tantas cosas para poner y mencionar en una constitución que esté mucho más acorde a los tiempos de hoy. Por eso nosotros este mes tenemos una agenda absolutamente cargada, el día 17 nos va a estar recibiendo a Cristina Fernández de Kirchner con una consigna muy clara que es Cristina Presidenta, Cristina 2023. El 18 vamos a estar nosotros festejando y haciendo una conmemoración del Día de la Soberanía, que es el 20 de noviembre, pero bueno, lo estaremos haciendo un 18, y en el transcurso de la semana siguiente vamos a estar seguramente viajando al distrito de Moreno que nos han invitado, a General Belgrano que nos han invitado, a Mar del Plata. Nosotros estamos trabajando también en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, como así también lo dijimos en la entrevista anterior, en las provincias que hemos empezado a poder construir, nuestra agrupación nacional y federal de populismo acá, como ha sido en Jujuy, como ha sido en Entre Ríos, como ha sido en Salta, y en tantos otros lugares que tenemos que seguir visitando. Así que se nos viene una agenda muy cargada, con mucha ilusión en un punto porque entendemos que lo de Cristina tiene que ser un clamor popular, tiene que ser un pedido de la gente, bajo ningún punto de vista tiene que ser una idea de Cristina o una imposición de ella. Yo creo que tiene que ser absolutamente al revés, tiene que ser un pedido del pueblo, tiene que ser un clamor popular que pida por Cristina Presidenta. Ojalá Dios quiera tengamos la fuerza suficiente para poder plasmar eso, y que Cristina tenga una vez más la grandeza de escuchar a la gente, escuchar al pueblo, y volver a poner su cuerpo en esta lucha, en esta batalla. Hipólito, tiene que ver con algo que dijiste hace unos minutos, varios minutos, que nosotros tenemos que tratar de volver, sobre todo cuando vos hablaste de soberanía, a la situación del 45 al 55. Al primer peronismo, que éramos, si no al 100%, casi éramos un país soberano. Por eso tenemos que volver a esa época, por un lado. Y por otro lado, yo quiero plantear que aunque ella no lo reconozca, la valoro, la aprecio, y quiero que sea presidente, pero fue un error histórico haber asignado a Alberto Fernández. Lo digo y lo mantengo ante ella y ante cualquiera. A veces se cree que la autoría crítica es demostración de debilidad. Nosotros no lo creemos. A ver, esa discusión seguramente va a estar por muchísimo tiempo, y seguramente nos va a perseguir en el camino de nuestra historia. Yo creo que Cristina tuvo que tomar una decisión, yo creo que Cristina tuvo que ponerse al frente de intentar sacar al neoliberalismo del país, sacar o quitar a Mauricio Macri, sacar y quitar en términos selectivos, en términos democráticos. Porque nunca se pidió, nunca se hizo un golpe de Estado, nunca se pidió destituir, nunca se pidió reemplazarlo. Si bien nosotros, por ahí, desde una imprenta más popular o más desde la militancia, nosotros sabíamos que cuanto más tiempo Macri estuviera, peor iba a ser para el país, y así fue. Pero bueno, lo real es que Macri terminó su mandato como correspondía, democráticamente, los cuatro años, y Cristina en ese momento tuvo que decidir conformar una alianza o conformar un frente electoral que le permitiera la victoria. Uno no cuestiona esta coalición, sí puede cuestionar la elección del candidato, y sí puede cuestionar que no exista mecanismo de funcionamiento claro dentro de esa coalición. que mantengo en mi... No, no, yo creo que lo que fundamentalmente falló es, hoy con tres años de gobierno, es no haber tenido esa interacción que me parece que era completamente razonable que se diera, ¿no?, ese tándem perfecto entre presidente y vicepresidenta, no porque la vicepresidenta tuviera que gobernar, porque ella dejó en claro que la autonomía la iba a tener el presidente, y si hay algo que está claro es que el gobierno estos tres años del frente de todos lo llevó adelante Alberto Fernández de Kirchner, a la clara están las discusiones puertas hacia adentro y a la clara están algunas cuestiones que se han hecho públicas, hubo un acto fallido, Alberto Fernández de Kirchner no, Alberto Fernández solo, ojalá me refiero a que creo que él tuvo la autonomía suficiente, gobernó, es verdad que le tocaron, le tocó no solamente los cuatro años de macrismo, el terrible endeudamiento que nos dejaron que es terrible, no, no, estamos que a los dos años de pandemia, tuvo algunas situaciones complejas, pero bueno, nosotros estamos justamente para plantear las cosas que hay que mejorar, las cosas que hay que cambiar, no nos corremos porque seguimos diciendo que estamos dentro del frente de todos, que nosotros apoyamos a que haya obviamente un, por supuesto un cambio democrático y que sea siempre dentro del camino de nuestro espacio político, ¿no? De lo nacional y popular y que cada vez que Alberto Fernández tome una decisión en favor del pueblo y a favor, nosotros lo vamos a apoyar y lo vamos a celebrar y cuando algunas cosas creamos que no están siendo miradas de la forma correcta también lo vamos a decir, por eso siempre hemos decidido tener esa autonomía política, ¿no? Que a veces también nos cuesta por ahí no tener el lugar que por ahí podríamos tener, ¿no? Cuando uno a veces es más obsecuente del poder te terminan ubicando en otro lugar, nosotros siempre hemos decidido estar del lado de la militancia y de todo el pueblo. Preferimos ser así. Bueno, Hipólito, dentro de un par de semanas convocamos nuevamente para que nos cuentes a nosotros, pero sobre todo la audiencia, las actividades próximas de la agrupación nacional populismo acá. Te mando un abrazo. Abrazo enorme a todos y todas y a no bajar los brazos, a seguir militándola y hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Abrazo enorme.